que onda hermanos el día de hoy andamos aquí en un nuevo vídeo para el canal trayéndoles una de las mejores sensibilidades actualizadas para dar tu capa en esta actualización pero antes de mostrarte la te voy a pedir que dejes tu me gusta te suscribas al canal y lo más importante que me comentes la marca de tu dispositivo para yo puede traer así otra de las mejores sensibilidades que sea totalmente adaptable para tu dispositivo y otra de las cosas que más me interesa que todos ustedes comenten es si les funcionó o no esta sensibilidad en su dispositivo para hoy la meta será de mil likes en este vídeo y no olvides que puedes conseguir las mejores configuraciones internas para tu dispositivo en mis historias destacadas de insta y sin nada más que decir pues empecemos con el vídeo y bueno gente vamos a empezar con la sensibilidad y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la cámara 360 la cual todos nosotros utilizamos para hacer los giros con la cámara de 360 obviamente el ojito que está aquí arriba esta sensibilidad debemos de tenerla muy en cuenta a la hora de girar la pantalla y visualizar a nuestro alrededor ya que en la mayoría de ocasiones nuestros enemigos están a largas distancias viéndonos como nosotros caminamos y pues obviamente nosotros podemos neutralizarlos de esta manera y así saber la posición de cada uno de ellos para el día de hoy quiero que todos ustedes coloquen esta sensibilidad en el 73% considero que esta sensibilidad es totalmente opcional si ustedes quieren copiarla y ahora sí vamos a hablar acerca de la sensibilidad de francotirador considero que esta es una de las más importantes ya que previamente nosotros mismos tenemos que apuntar al pecho o a la cabeza del enemigo para el día de hoy te ha traído esta sensibilidad en el 53% y créeme hermano que los disparos así sean en el pecho o en la cabeza van a ser totalmente perfectos con los cuales vas a poder ganar todas tus partidas y acertar todos tus disparos y Por consiguiente vamos a pasar a la sensibilidad de mira x4 Tienen que tomarla muy en cuenta los jugadores de defecto y preciso en mira Para que todos ustedes tengan una sensibilidad totalmente calibrada Con la cual puedan levantar el botón de disparo y dar todo rojo a largas distancias Porque pues obviamente esta mira la podemos utilizar mayoritariamente en VR clasificatoria Y pues quiero que todos ustedes utilicen esta sensibilidad en el 79% Y te aseguro que todos sus amigos y colegas del juego te van a acusar de hacker o de archiveros Ya que esta sensibilidad está totalmente calibrada para dar todo rojo y no fallar ningún solo disparo Y si no me crees pues solo mira los siguientes clips Ahora vamos a pasar a la sensibilidad de mira x2 Sensibilidad que todos los jugadores de duelo de escuadras y entrenamiento y logo solitario deberían de tomar en cuenta Ya que estos son uno de los modos donde esta sensibilidad es muy utilizada Para levantar la mira y dar todo rojo sin la necesidad de levantar muy fuerte la mira Ahora te recomiendo que la copies tal y como yo te la digo Porque si no lo haces pues seguramente todos tus disparos se irán al pecho Y pues en esta ocasión hermano te traigo esta sensibilidad totalmente calibrada al 82% Y pues seguramente todos te estarán acusando de que usas algo para pegar todo capa Continuando con la sensibilidad vamos a hablar acerca de la de punto rojo Aquí quiero hacer un paréntesis ya que muchos de ustedes me andaban preguntando que por qué esta sensibilidad es tan importante Quiero aclarar que esta sensibilidad es demasiado importante ya que si no la calibramos bien con la sensibilidad general No vamos a poder levantar la mira a medianas, cortas y largas distancias sin la necesidad de tener que apuntar Ya que esta sensibilidad juega un rol demasiado importante a la hora de calibrar estas dos sensibilidades Para el día de hoy quiero que tu la coloques en el 98% Y créeme hermano vas a pegar como todo un archivero Y no olvides que después de probarla puedes venir aquí y comentarme que tal te fue con esta sensibilidad Y no olvides que 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 y por último pero no menos importante la sensibilidad general la cual es extremadamente importante porque esta va a ser la que nos va a ayudar a levantar la mira a medianas cortas largas distancias con cualquier tipo de armas y en cualquier modo de juego ya sea BR, duelo de escuadras, lobo solitario y hasta en entrenamiento gente van a ser tan precisos que todo el mundo los va a acusar de hacker o de archiveros porque pues obviamente esta es la mejor sensibilidad la cual todos ustedes deben estarse fijando y pues al día de hoy quiero que tu la coloques al 93% y estoy seguro que no vas a volver a fallar un solo disparo a la cabeza y si llegaste hasta esta parte quiero que vayas al juego y te la coloques y luego vuelvas aquí y me dejes saber en los comentarios que tal te fue, si te fue bien, si te fue mal o si te fue algo regular además junto con tu comentario déjame saber el nombre de tu dispositivo porque así sabré a que dispositivo le fue bien y a que dispositivo le fue mal para poder corregir eso y traer una sensibilidad totalmente globalizada para que todos ustedes peguen todo capa en cualquier modo de juego sin nada más que decirles voy a dar a conocer el botón de disparo supremo que he estado utilizando para esta sensibilidad actualizada el cual en esta ocasión lo utilicé en el 39% y por último muchos de ustedes me andan preguntando que si uso DPI o no uso DPI los días en los que no nombro el DPI es porque no utilicé el DPI y los días en el que nombro el DPI es porque he estado utilizando la sensibilidad con un DPI configurado y para el día de hoy pues lamentablemente para muchos no he traído el DPI porque esta sensibilidad está demasiado calibrada creo que a muchos de ustedes les ayuda bastante que traiga sensibilidades sin DPI ya que el DPI puede dañar su dispositivo y pues nada no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita ya que así me ayudas demasiado porque muchos de los que ven mis videos no están suscritos así que suscríbete hermano y vamos por los 100.000 ¡Gracias!